El grillo trompetín El Prado de la Alegría era un bonito lugar en el bosque, donde todos sus habitantes vivían felices y amaban al simpático grillo trompetín, que siempre estaba cantando. Desde la mañana a la noche, el grillo trompetín cantaba y cantaba sin cesar, mientras le escuchaban atentos todos sus vecinos. Muy tempranito, todas las mañanas, el grillo trompetín salía muy elegante a la puerta de su casita y comenzaba a cantar despertando a todos con sus cantos maravillosos. Nunca se había oído por aquellos parajes una música tan dulce y tan alegre. Acudían a oír a trompetín todos los animales vecinos. Nunca faltaban la mariposa coquetilla, el topo membrillito, la araña sinusilla, el siempre estenecillo y la hormiga acendillosa. Imagina lo bien que cantaba el grillo trompetín, que hasta la hormiguita acendillosa, tan trabajadora siempre, todos los días se tomaba unos minutos de descanso y se recostaba sobre el grano de trigo que estaba transportando, para no perderse ni una sola nota de sus cantos. Pero, como nunca llueve a gusto de todos, a la cigarra doña quisquillosa le molestaban los cantos de trompetín. No los podía soportar. Cuando el grillo comenzaba a cantar, doña quisquillosa gritaba y pataleaba, hecha una furia. Este maldito trompetín, decía doña quisquillosa, no hace más que dar chillidos. Mis delicados oídos no pueden soportar tanto escándalo. Tendré que ir a quejarme al señor juez. Y así lo hizo la cigarra doña quisquillosa. Fue a ver al sapo Leguleyo, que era el juez, y le estuvo contando sus quejas, hasta que lo dejó cansado y aburrido. Vamos a ver, preguntó el sapo a la cigarra. Tanto escándalo arma el grillo trompetín que no puede soportarlo. Me pone de los nervios, de punta. —Señor juez, contestó la cigarra, no lo aguanto más. —¿Y qué quieres que haga con él? preguntó el sapo Leguleyo. —Que lo eches de aquí, respondió doña quisquillosa. Que se vaya con la música a otra parte. Así viviremos tranquilos en el prado de la alegría. El sapo llamó a muchos vecinos para preguntarle si era verdad que el grillo trompetín le molestaba con sus cantos. Pero todos respondieron que era mentira lo que había contado doña quisquillosa. —No queremos que se vaya, gritaron todos a la vez. —Está bien, dijo el juez. Por lo que decís, trompetín es un buen vecino y un magnífico cantor, que os hace felices a todos. —Bueno, añadió, a todos menos a la señora tan protestona que es doña quisquillosa. Voy a pensar un rato. Tras meditar un poco, el sapo dictó sentencia. —Condenamos a doña quisquillosa por mala persona a que baile todos los días durante dos horas al son de la música que toque trompetín. Así conseguiremos dos cosas. Que el grillo siga cantando y que la cigarra aprenda a respetar la voluntad de la mayoría. Venga, podéis marcharos todos, que tengo mucho que hacer. Así, todos los vecinos del prado de la alegría pudieron seguir escuchando la dulce canción entre el grillo trompetín, que cantaba todos los días en la puerta de su casita. Y mientras el grillo cantaba, la cigarra doña quisquillosa bailaba y vilaba entre las risas de todos. No hubo por entonces en toda la tierra un lugar tan feliz como el prado de la alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!